Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China. Acupuntura, bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el tema de embarazo. De embarazo. Que es un tema que está afectando a muchísimas parejas. Tanto como en Europa, como en los países asiáticos, etc. Aquí hay una persona que tiene problemas de próstata. Ustedes saben que cuando hay problemas de próstata, la próstata produce un líquido. Que es un complemento. Es un complemento que le beneficia a los espermatozoides. Entonces el hombre que tiene problemas de próstata, debe tratársela. Ponerse en tratamiento con el punto 2, 3, 6 del vaso concesión. 6 del vaso pancreático. San Jin Xiao. Susan Lee, 36 de estómago. Comer frutos secos todos los días por la mañana. De 7 a 9 de la mañana. Es el horario de desayunarse. Si usted no desayuna en el horario de máxima energía del estómago, quede de 7 a 9 de la mañana. Su estómago no tiene marcha. Su estómago está enfadado. Su estómago, si come a las 11 o a las 12 o a las 10 y media. Su estómago está utilizando el horario que le corresponde a ese órgano o víscero. Eso quiere decir que su estómago no tiene marcha. Está enfadado. Es como los niños cuando se enfadan. Dice el padre, yo estuve viendo, yo estuve ahí en Sofía, Bulgaria. Los padres comienzan a comprar maíz zancorchado. Maíz. Maíz zancorchado. Con una agüita de sal que hay para darle sabor, ¿no? Y de un momento dado, la niña quería el maíz más largo. Y otras saben que eso era para los padres. Y le han dado el pequeño a la niña. Y la niña se enfada. Se ha enfadado la niña. No quiere el pequeño. Quiere el grande. Vaya por Dios. Así mismo son los órganos. Cuando se enfadan, no hay nada que hacer. Hay que quitar el enfado. Están pachuchos. Están enfermos. Están contracorrientes. La energía se transforma en energía pervesa. Entonces hay que desenfadar a ese órgano. Por lo tanto, si usted tiene las prótata inflamada, por ejemplo, ¿eh? Que en este caso no es el suyo ni el mío. Pero estamos poniendo un ejemplo. Usted tiene que quitarle el enfado a la próstata. La próstata suya está inflamada. Vaya por Dios. Y vamos a utilizar el 2, el 3 y el 6 del vaso de confección. El 6 del vaso pancreático. Y el 36 de estómago. Y en menos tiempo de lo que canta un gallo, en el día siguiente, usted se mejora, pero ya. Con calor. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Y vamos a seguir con el tema que está muy interesante. Hasta ahora.